Es el estilo original de dos raíces Desde Yaullos, Perú César de Serra, no te equivoques Ayer la conocí, sus ojos yo miré Su pelo yo toqué, pero me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré Su pelo yo toqué, pero me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, cómo llegó el amor Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, cómo llegó el amor Cómo he podido enamorarme de ellas, de ellas Habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas Cómo he podido enamorarme de ellas, de ellas Habiendo tantas mujeres lindas, buenas, buenas Música Es el nuevo poderío musical andino ¡Es el dos raíces! ¡Es el dos raíces! Música Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me ganó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me ganó Yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más Yo ya no la quiero más Yo ya no la quiero más Música Ya se fue, ya se fue, ya se fue ¿Por qué serás así? Música Música Ya se fue, 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 ya Otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Yo ya no la quiero más 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 Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Yo ya no la quiero más 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 ¡Suscríbete! Es el nuevo poderío musical antino Es el dúo Raíces ¡No te equivoques! Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen, olvida a esa mujer Hasta mi madrecita, como llora al verme así Perdóname mamita, algún día la dejaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer Debo ser un idiota de hacerte llorar y sufrir por tu amor Perdóname madre si te hago llorar Si la ves así, para qué la quiero más Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen, olvida a esa mujer Hasta mi madrecita, hasta mi madrecita Hasta mi madrecita, como llora al verme así Perdóname mamita, algún día la dejaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer Vive tu vida cholita, sigue tu vida ingrata Ojalá Dios te bendiga y no llores como yo Y no sufras como yo Vive tu vida cholita, sigue tu vida ingrata Ojalá Dios te bendiga y no llores como yo Y no sufras como yo Y no sufras como yo Es el estilo original del grupo Raíces Desde Lleullos, Perú No te equivoques A escondidas nos amaremos A escondidas es nuestro amor A escondidas nos amaremos A escondidas es nuestro amor Ambos somos amor prohibido Porque el destino lo quiso así Ambos somos amor prohibido Porque el destino lo quiso así Cuando te veo en otros brazos Siento celos de tu amor Cuando te veo en otros brazos Siento celos de tu amor Desesperado digo a todos Que eres la dueña de mi corazón Desesperado digo a todos Que eres la dueña de mi corazón Música Siempre serás amor prohibido Porque a tu lado hay otro amor Siempre serás amor prohibido Porque a tu lado hay otro amor Yo te conozco cariño mío Jamás en vida me olvidarás Tú me conoces Tú me conoces yo te conozco Los secretos de nuestro amor Música A escondidas yo te veré A escondidas tú me amarás De esa manera nadie hablará Que ese amor es para ti A escondidas yo te veré A escondidas tú me amarás De esa manera nadie sabrá Este amor que es para ti Música 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 Música